Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar cómo cambiar el thumbnail de tu creación de Facebook. Así que quédate conmigo, no te muevas. Ok, vamos primero. Lo primero que vas a hacer es que vas a ir aquí a Facebook, por aquí, Creator Studio. La forma en que lo vas a hacer es lo siguiente. Vamos a poner Facebook.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. La página que creaste, la página con la que vas a trabajar. Yo tengo varias páginas, aquí están todas. Entonces lo que vas a hacer es que vas a buscar el live que hiciste. El último live que yo hice. ¿Dónde está esta página? Yo hice un live la semana pasada. Vienes acá, vienes aquí a otro puntito y le das editar post. En editar post es como YouTube, que puedes crear, puedes cambiar, puedes ponerle stack. Vamos a poner esto afuera. Home, buyer, mistake. Puedo ponerle stack, keywords, todo lo que yo quiera dentro de lo que es la publicación. Puedo poner que yo ponga business finances, si quiero poner, por ejemplo, counting, si quiero poner home mortgage, renter. O sea, cualquier tipo de información. Entonces lo próximo que hago es que voy aquí, donde dice thumbnail y puedo elegir un thumbnail. Puedo buscar acá, alguna, esta me gustó más. Puedo buscar la que ya existen. O, si yo tengo ya una creada, que la puedo crear con Canva. Si creo una con Canva, siempre vengo aquí, añadir imagen. Y puedo buscarla y subirla. Y de esa forma ya tengo una imagen. Ya puedo poner algo más llamativo. Y le doy grabar. Lo que va a hacer ahora, que cuando yo vaya a la publicación, este thumbnail, que es lo que la gente va a ver para entrar, va a cambiar. Y va a ser mucho más llamativo que solamente una imagen donde no se ve mi cara. ¿Y por qué? Porque la cara de las personas es la persona que es más llamativa que solamente una imagen. Si te gusta esta información, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte con otras personas para que la información llegue mucho más lejos. Gracias.